Bienvenidos todas y todos al Big Podcast, el podcast de BIDE, el Barcelona International Dance Exchange. Empezamos ahora nuestro séptimo episodio y hoy tenemos el gusto de entrevistar a Margarita Fernández de Buenos Aires, directora de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Argentina. Graduada en el Instituto del Teatro Colón, Margarita completó su formación con grandes coreógrafos en Argentina y en Estados Unidos en las compañías de danza Alvin Alley, Dance Company, Martha Graham School y Jennifer Mueller Company. Luego recorrió los muchos caminos que la danza tiene abiertos en Argentina, el jazz, la danza contemporánea y el folclore como vice directora del ballet folclórico nacional. Ha volcado su trabajo en óperas, obras de teatro y puestas de espectáculo tanto en Argentina como en el exterior y desde el 2016 está al frente de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Argentina y es profesora en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Bienvenida al Big Podcast, Margarita o Marga para los amigos. Marga para los amigos, hola, qué tal, qué tal Sebas, cómo estamos? Muy bien. Bueno, mira, nosotros Marga nos conocemos ya hace unos años, si mal no recuerdo, en el 2014, en aquella entrevista que tuvimos cuando estabas todavía en la Compañía de Danza Folclórica Nacional, pero siempre comenzamos nuestros podcast un poco preguntándole a nuestros entrevistados sobre su historia, ¿no? Y entonces te queremos preguntar que nos cuentes un poco sobre tu formación, dentro de la misma, ¿cuáles han sido las compañías de danza o coreógrafos o profesores o maestros que te han influenciado en esta carrera tan vasta y tan variada que tenés? Bueno, primero, hola a todo el mundo, gente linda. Bueno, les cuento que, como bien dijiste vos, hice mis primeros estudios en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, con una formación muy clásica dentro de ese establecimiento, y allí había una docente de Deisenberg, entre otros tantos maestros destacados, pero ella era precisamente maestra de danza moderna. Creo que fue una mujer que nos abrió la cabeza muchísimo en cuanto a tener otra mirada con respecto a la danza, al estudio, a lo artístico, y bueno, también yo vengo de una familia que siempre les gustó muchísimo la danza toda, así que bueno, eso fue algo que influyó mucho en esta formación, como decís vos, también bastante heterogénea en gustos y estilos. Mi maestra de base troncal fue Olga Ferri y Enrique Lomi, y después, como bien dijiste, tengo otros maestros que ayudaron e hicieron, como Nemi Coelho y Rodolfo Holguín, al estudio del Modern Jazz, una técnica que en ese momento, y en ese momento del país, recién estaba llegada, ellos venían de Francia, con todo un estilo bastante importante y jerarquizado a través de ellos como profesionales y docentes, y bueno, esa técnica la tomé como fresca desde el cuerpo de Nemi, de Rodolfo, y me interesó mucho, y ahí empecé, digamos, un trabajo en paralelo al clásico profundo, de estudio y también de docencia. Mi espíritu, digamos, inquieto me hizo incursionar en distintos ámbitos, de chica también tomaba clases de teatro, y bueno, y me gusté, qué sé yo, me inscribí después de existir porque me quedaba dormida arriba del tablero, escenografía, no podía más y me quedaba literalmente con la pincheta, y bueno, dormida arriba del tablero, pero bueno, me encanta la escenografía y bueno, y todo eso creo que favoreció la posibilidad de incursionar también en la coreografía, como así también dar testimonio de lo que sentía, transitaba, pensaba, veía, y bueno, y exorcizar todo ese tipo de estímulos me hizo también crecer en el ámbito coreográfico, con gente maravillosa, con artistas muy, muy bellos, tanto, tanto de niveles iniciales, como, y acompañarlos en sus carreras que fueron después maravillosas, y componiendo para estas personas, como ya compañías profesionales. Así que bueno, me gustan las danzas populares muchísimo, muchísimo, las danzas de carácter, las manifestaciones de danza de distintas etnias, me parecen que bueno, que esa es la semilla de que la danza se siga sosteniendo así en el tiempo, y bueno, también, obviamente, trabajos ya con otro tipo de elaboración, donde el intelecto, el jaque, los juegos de ajedrez escénicos, bueno, también te ponen en otro registro. Y amo la ópera, y a ver, qué más te puedo decir, que el cine. Así que bueno, cine, teatro, todo, todo. También tenés una profunda formación en lo que es danza folclórica, ¿no? O sea, lo cual habla de tu, digamos, de esa curiosidad, ¿cómo era esa amarga jovencita que tenía tantos inputs alrededor, y como que un poco fuiste a formarte con distintos ángulos, distintos profesores, y estilos hasta, a veces, contrapuestos, ¿no? Como es el clásico y el folclore, ¿no? Que tienen en su relación pedagógica también poco que ver. Mira, te cuento. Yo, más que nada, en el tema del folclore, siempre fui una excelente espectadora. O sea, desde edad muy temprana, mis padres, acá en Argentina, les comento para quienes no saben, hay un especial público para la danza española y para la danza folclórica. En una época, Argentina era visitada por las grandes, sigue viniendo, pero era realmente un flujo, este, así, impresionante de compañías españolas, y yo vengo de una familia española, entonces, desde muy pequeña íbamos a ver a todos los grandes, ¿no? A todas, todas las personas que llegaron a nuestro país, Cristina Ochoa, Antonio Gávez, Reyes, bueno, en fin, los Pericé, por supuesto, que jugaban muchas veces de locales, y no quiero dejar afuera tantos y tantos nombres que desde muy pequeña, te estoy hablando cuatro años, o sea, iba a ver estas compañías. Como así también al ballet popular del maestro Santiago Ayala, el Chúcar y Norma Viola. Tuve como materia extracurricular en el Teatro Folclore, sí, pero fortuitamente yo llego a la compañía del folclórico, ¿por qué? Porque en el estudio, que también tengo la dicha de tener un estudio, este, en Capital Federal, bueno, venían a tomar clases conmigo bailarines del, este, del ballet folclórico nacional. Y en un momento me propusieron como docente, mi contrato era de cuatro meses, fui feliz, feliz, porque amaba el folclore, y, este, bueno, si bien no era una persona que lo hubiese transitado así, bailando como carrera, este, lo respetaba muchísimo y me encantaba, y ese contrato de cuatro meses como docente de clase, este, por un hecho, bueno, bastante, este, difícil, que fue el fallecimiento de la, en ese momento, una de las directoras del ballet, hizo que la compañía me propusiese como coordinadora artística. Lugar que desempeñé, gracias al apoyo incondicional de todo el ballet, de dos asistentes magníficos, y de, este, gente de producción que me acompañó en el día a día, porque, bueno, tuve que estudiar el repertorio de la compañía, y, este, y, bueno, y lo fui estudiando, y dije, bueno, yo, está bien, tomo la coordinación con dos propósitos. Uno, el pronto concurso, y dos, este, que, bueno, poner al ballet folclórico, que estaba con muchos conflictos en ese momento, arriba del escenario. Bueno, fue así, conseguimos el tan dichoso concurso, este, me presenté, también a pedido de la compañía, nos debió presentar, y, este, y, bueno, entré como subdirectora, fue el cargo en el cual, este, me presenté, porque consideré que había mucha gente en el país sumamente idónea para hacer, este, ocupar el cargo de la dirección, y junto con Omar Fidelmundo estuve ocho años, o sea, que los cuatro meses se extendieron un poquito más. Un poquito. Y, este, un poquito más, y después, en ese tiempo, no solamente, ¿sabes, Ebas?, bueno, tuve la dicha, porque ya está, ya está en mi corazón, en mi retina, en mi piel, el ballet folclórico nacional, obviamente, es parte de mí, este, sino que después se abrió concurso para ocupar cargo de la dirección del ballet contemporáneo nacional. Espacio que, este, sí, en cuanto a la técnica y en cuanto a mi formación, era más el registro que, obviamente, yo, yo transitaba. Y, bueno, también fue un cargo que, que, digamos, este, me pidieron por qué no presentaba un proyecto, lo hicimos junto con Lorena Marlino, quien es la codirectora actualmente junto conmigo, y, por diversas razones, vengo pidiendo el concurso hace años, la compañía lo sabe, pero, bueno, este, un cargo que era de dos a tres años, ya, este año, empiezo el quinto año, digamos, de dirección junto con Lorena. Así que, bueno, venimos trabajando muy fuerte, la compañía es absolutamente, sí, la compañía nacional es absolutamente distinta al ballet folclórico nacional, aunque se trate de danza, o pensá que, este, la gente que integra el ballet folclórico nacional es gente que transita el desarraigo, este, y, y, bueno, y viene del interior con un, con sus geografías, sus costumbres, que son tan distintas. También, bueno, se sabe, Argentina es un lugar inmenso, con geografías diferentes, con distintas corrientes migratorias, sobre todo en el siglo pasado. Entonces, esa pluralidad de culturas hizo que también, este, los distintos lugares a donde tomaron, este, digamos, posesiones, se vean influenciadas sus danzas, de sus tradiciones, sus costumbres, sus músicas. Así que, bueno, eso es el folclórico, ¿por qué? Porque muchos de los bailarinos del interior concursan e integran el ballet folclórico nacional. En el contemporáneo, también, hay gente del interior, por supuesto, pero la técnica, las clases que se imparten, este, es, es diferente a, 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 a que tengan que poner su impronta. Puede salir, sí, en algún trabajo coreográfico, por supuesto que puede estar, pero, este, pasa más que la compañía, este, nacional contemporánea está integrada por personas que tienen distintas formas, también, de ver a la danza contemporánea, de distintas formaciones, digamos así, de estilos aprendidos, de personalidades totalmente diferentes, de físicos, muy, muy distintos, y también es, digamos, es riquísima porque es muy heterogénea, está formada por 21 integrantes, muy, este, muy distintos, pero, este, esa heterogeneidad le da una característica y una personalidad especial con todas las neurosis que tienen los porteros. Bueno, antes de hablar de esas neurosis, y en, y estás hablando, obviamente, que, que has integrado en, en tus últimos, eh, 13 años, eh, dos de las compañías más importantes del país, ¿no?, de Argentina, que son la de Folclórico, y, y la, y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, que es un poco más joven en, 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 en historia, pero, bueno, también lleva un, un buen, y aparte tenemos, eh, relaciones cruzadas con la compañía entre vos y yo también, que, antes de entrar en eso, quisiera, si te parece, volver un poquito para atrás, eh, porque, bueno, un poco lo que están escuchando, ven que Marga tienes una parte que está muy ligada a la, a la, a la creación, en este caso estabas hablando de una parte muy importante también, que está ligada a, a cómo te relacionas dirigiendo instituciones oficiales, ¿no?, y también tenés una parte muy profunda, eh, arraigada en la pedagogía, hablabas de tu, de tu, de tu, de tu espacio propio, por eso ahora quería, quería un poco, eh, preguntarte si te parece dos cositas que tienen que ver con, con, con tu parte pedagógica y luego también a tu parte creativa y luego volvemos a, a, a estos, a estas macro instituciones. Entonces, eh, una de las preguntas que te queríamos hacer era acerca de tu actividad como docente, eh, hablaste hace un ratito de, 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 de lo que fue para vos el Modern Jazz, que en su momento fue algo bastante novedoso en Argentina, y, eh, y publicaste un libro que se llama Introducción al Modern Jazz para niños, y entonces te queríamos preguntar, porque no es habitual que en lo pedagógico y sobre todo en la danza haya ese interés por, 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 por la escritura, lamentablemente, ¿no? Nos encantaría que haya mucha más bibliografía. ¿Y qué, qué, qué te, qué te decidió escribir en ese, en ese momento ese libro y, y cuál es el impacto que vos sentiste que tuvo en las escuelas y en los estudiantes? Mira, eh, este, vos sabés que, bueno, te, te, te digo, eso fue, eh, un momento muy, muy especial que en este momento lo estoy volviendo a transitar porque después de varios años, si bien siempre tuve mirada con los niños, eh, bueno, con esta pandemia que estamos viviendo en este momento hizo que una de mis docentes, sobre todo la que está con los niños, no esté en Capital Federal. Razón por la cual he tomado el, el, el reingreso de los niños a las actividades, este, de danza, yo. Entonces, pobrecitos, abren la puerta y con el barbico, en vez de encontrar a su docente, a la bruta, salen corriendo, no. Este, me encanta, me encanta, está ahí, y no lo pueden creer, pero la clase, ¿quién la da? La voy a dar yo. ¿Usted va a dar la clase? Sí, 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 no. Quédate, le digo a los padres, no tengo ningún problema y a las mamis, pero sale medio disparado. Este, eh, bueno, pasó que en determinado momento en el estudio de Numi, le propuse hace muchos años, yo había ido, bueno, cuando fui a Estados Unidos, Alvin Ailey tiene un espacio que se llama Step by Step, que, bueno, es dedicado a los niños muy pequeños, me llamó la atención que esa institución tenga cursos de niños tan chiquititos como de niñas de cuatro años en adelante. Entonces veía las clases y me parecían maravillosas, me encantaban, me encantaban. Iba antes a ver esas clases porque eran para mí únicas, este, y bueno, este, muchos de los nenes y de las nenitas, este, eran hijos de los bailarines, este, o traían sus improntas, ellos sí, desde muy lejos, este, algunos con raíces ya más afro. Entonces, este, bueno, verlas y verlos moverse era placer total. Entonces, volví muy entusiasmada y le dije a Numi, yo quiero empezar a dictar mis clases para para los chicos. Yo venía, si bien entran a edad muy temprana, ya, digamos, son elegidos y ya tienen en la cabeza los ocho años que quieren ser bailarines, o sea, eso es una vocación temprana, no todos los niños desarrollan una vocación temprana. Entonces, bueno, este, empiezo con el curso y dije, a ver, el desafío para mí va a ser que todo lo que yo consideré que estuvo, no digo nocivo, pero bueno, vamos a llamar, vamos a poner motes, ¿no? Acá esto no fue bueno en la formación, hay una llamadita de atención, me parece que la ANSA se puede estudiar muy seriamente, este, con un eslogan que me acompaña siempre, que dice, no será la imaginación y el arte e inteligencia que se divierte. Entonces, a partir de ahí, este, dije, me propongo formar seriamente, este, a todas las niñas, la mayoría eran niñas, este, y propongo un trabajo que sea lúdico, serio, lo más inteligente posible, nutrirme y, y este, bueno, y ver qué es lo que pasa. Y tuve grandes, 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 grandes satisfacciones, de todo tipo. Yo decía, a ver, decía a las nenas en ese momento, si no son, este, como una vez me dijo mi mamá, si vos no sos una bailarina buena, este, o podés bailar, porque yo tuve un accidente muy, muy grande de pequeña, este, justo cuando había entrado al Teatro Colón, entonces mamá fue al hospital y, viste, bueno, hay mamás que, que se acercan y dicen, pobrecita, mi chiquita, mi bebé. No, mi mamá, en ese momento, me dijo, mira, te llamaron del Colón, vienen de Jeff, te llamaron para, para actuar, y yo no sabía si iba a salir caminando del hospital, y mamá me dijo, mira, si no vas a ser bailarina, vas a ser una muy buena espectadora, así que, como sea, papá y mamá te van a llevar al teatro a ver si se cascaron y me llevaron prácticamente en brazos y pude, pude ver esa función maravillosa de Nuri y Olga Ferri, y fue, yo entré al Colón, había entrado al Colón, tuve un accidente automovilístico grande, y este, y, y bueno, y empecé después tarde, tarde, todas mis compañeritas estaban muy avanzadas y yo no, así que eso de primer año me costó mucho, quiero salir, seguí adelante, y este, y viví en carne propia lo que es para un chico la dificultad física, entonces, este, traté de resignificar, y hoy hay muchas personas que comenzaron desde que son muy buenas espectadoras, muy buenas bailarinas o actrices, este, así que bueno, están como relacionadas en el arte, así que bueno, para mí fue un semillero fantástico, donde quise dejar registro en este libro que decís, y donde muchas de las, este, de, de los colegas y las colegas en su momento, sobre todo de la danza moderna contemporánea, denostaban un poco el nombre, este, ay, cómo vas a enseñar modern jazz a los chicos, y bueno, yo creo que eso es un poco también a veces de desconocimiento, porque el modern jazz es un estilo de danza que se nutre de un montón de elementos rítmicos y corporales, sumamente interesantes, que precisamente hacen y sirven de base, sin, este, sin estropear el físico, muy por el contrario, agudizan el oído, manejas las síncopas, el contratiempo, este... Y la musicalidad muy potente, ¿no? Que no siempre en todos los estilos... Totalmente, totalmente, o sea, nosotros, yo tenía percusionista, entonces tenía un maestro percusionista, tuvo un maestro brasilero fantástico en su momento, y este, y bueno, para los niños pequeños tener, este, clases con maestro percusionista, con, este, digamos, trabajar distintas, este, posibilidades sonoras, era bárbaro, y saco el libro con música original del maestro José Luis Castiñera de Dios, este, donde, bueno, en esas, este, ¿por qué? Porque era, iba, en esa época, escúchame, era, saqué el video y el libro, ¿no? Después fue el CD y el libro, y ahora me pidieron, ahora me pidieron que, ¿por qué? Porque se agotó, este, en su momento, este, tuvo muy buena repercusión en el interior, este, y ahora me pidieron, hace, no hace mucho, volverlo a reeditar, cosa que lo voy a pensar, también de hacerlo, este, y bueno, vamos a ver si lo hacemos en forma virtual, el libro, bueno, estoy viviendo en eso, a ver cómo, cómo lo trabajo. Y el tema de la niñez me interesa muchísimo, este, y la, digamos, poder, este, este, llegar a la edad temprana con el movimiento es muy, para mí, súper valioso e importante. Este, entonces, eso también me llevó a conocer otras personas de nuestro país que trabajan en el ámbito deportivo, este, y también aprender muchísimo de esas maestras y de estos docentes que trabajan tanto, y de aplicar una técnica que, eso es lo que me pasó, sin estar dentro de instituciones, algunas personas entraban y las preparaba para el Colón, pero sin estar en esas instituciones, pudieron compartir escenario, o hoy son bailarinas, este, o bailarines también en algún caso, que, este, pueden integrar compañías conjuntamente con otras personas que transitaron instituciones oficiales. Este, así que, bueno, por algo, por alguna razón, vuelve a entrar, este, la niñez en mi vida, y, este, aquí, bueno, y estoy dando clases. Entonces, en el día mío, que es una locura, sin embargo, entro al salón y es un momento a donde, este, bueno, hoy, que vuelven de la pandemia, ni que hablar, este, de mucho desafío, este, para, para poder seguir, este, trabajando y transitando. Ayer empecé la clase y dije, bueno, vamos, puse la música de Teodora y Sorba el Griego y empezamos todos a bailar y todas a bailar y, bueno, y para mí es, este, una, algo muy importante, ¿no?, que me renueva y que me hace sentir viva. Buenísimo, totalmente. Bueno, también hay que decir, ¿no?, que en Argentina, por suerte, es un país que le da bastante valor a la danza, ¿sí?, y está muy integrado en la formación desde pequeño, a través de, no solamente escuelas privadas, pero hay mucho, mucho, mucho camino de conservatorios, de licenciaturas en la ciudad. Sí, 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 y gratuitas, eso también es importante, Sebastián, la tarde, que esto continúe. Totalmente. Yendo a tu, a tu, a tu trabajo creativo, te queríamos preguntar sobre La Rayuela, que fue la primer compañía de danza que creaste y en la cual mezclaban diferentes estilos y temáticas y preguntarte cuál fue para vos la obra más importante de La Rayuela y por qué. Sí, bueno, este, a ver, La Rayuela, bueno, precisamente muchas de esas niñas fueron después adolescentes y yo trabajaba en paralelo con, con, este, tuve la dicha de que personas como Raúl Candarca, Tigallo, que para nuestro país, quienes no conocen, fueron referentes de la danza argentina, luego docentes, primero bailarines, luego docentes, me brindasen la oportunidad de trabajar con, este, los alumnos que ellos formaban. Y te estoy hablando de Herman Cornejo, Daniel Proyecto, Luciana París, María Nena Núñez, este, bueno, este, la Schiller, o sea, ellos estuvieron en sus manos y formaron al grupo elite de la danza argentina, hoy todos primeros bailarines de las mejores compañías del mundo. Entonces, este, mientras yo estaba con esas niñas y niños, en paralelo estaba con mis niñas en el estudio, y bueno, y Raúl Candarca me dice, pero vos tenés un grupo ya de adolescentes bellísimas, ¿por qué no haces algo? ¿por qué no haces una compañía? Y bueno, este, ahí surge la rayuela, y este, y, 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 que bueno, que para mí fue una época muy fructífera, y creo que uno de las, este, de los trabajos más lindos, este, que hice fue, mirá qué cosa rara, este, de, y yo decía que los bailarines, algunos bailarines de Colpérico venían al estudio, y, entonces, este, presentamos algo con otra coreógrafa que seguramente vos la vas a entrevistar, que es Laura Roata, trabajamos mucho juntas, un espectáculo que se llamó Enredos Deliberados. Entonces, esos enredos deliberados se dividían en dos partes, y a mí me tocó la parte, este, que se llamaba Flores de Soliana, que hice un, este, un trabajo sobre, con música, este, argentina, y ahí ya, ya se vio en ese trabajo mis ganas de, este, de incursionar en una danza con la danza folclórica y otro tipo de estilización. Y como venían, dos o tres bailarines, uno, hoy es un bailarín de la Compañía Nacional, pasó de la Compañía Folclórica a la Compañía, del ballet folclórico a la Compañía Nacional, este, que es Diego Franco, estuvimos trabajando en movimientos folclóricos dentro de otras, de otros, de otros, de otros, de otros movimientos lúdicos y de, y de búsquedas. Y ese trabajo fue muy bonito, muy bonito, que pude realizar, y después, este, también otro trabajo lindo en su momento, o sea, bueno, obviamente pasaron muchos años, este, fue un trabajo con toda música iraní, con música persa, con música hindú, que hablaba un poquitito de, este, todo ese grupo de mujeres que quería expresar y mostrar su fuerza y su, y su, este, su grito casado, este, pero que bueno, que por diversas razones no, no podían hacerlo, por cuestiones de, bueno, de mandrato, y, este, y ese trabajo también para mí fue muy lindo poderlo transitar. No sé, era tan, este, tan heterogéneo las propuestas de trabajo, pero bueno, el grupo siguió hasta que la despedida fue con Hernán Buenos Aires, que fue una obra que también hicimos junto con Laura Roata, después de haber firmado el aniceto con Hernán Piquín, este, en cine, con dirección de Fabio, vino esta obra, este, que se llamó Hernán de Buenos Aires, y, este, y, bueno, este, con esa obra, hicimos una fusión de dos compañías, hicimos funciones en Argentina, en Uruguay, en Costa Rica, en España, y después de ahí, bueno, entré como, como subdirectora en, 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 en el Valés Procurrico Nacional, bueno, y, y eso hizo que realmente, este, tuviese que parar, y, este, con la compañía, porque no, imposible poder ocupar, como decís vos, cargo público, este, con todo lo que eso implica, y las horas de dedicación, y tener tiempo para, este, giras y todo, y yo ensayaba sábado y domingo, y ya los tenía ocupados con, con otras cosas. Pero bueno, este, el año pasado, este, el espacio mío cumplió 20 años, y mis ganas eran, este, ya había hablado con ex integrantes de hacer una gala, con las ex rayuelas, pero bueno, la pandemia nos hizo quedar en casa. Pero no, no va a faltar oportunidad que algo haga, y, este, y nos volvamos a encontrar en, en el escenario, porque las bailarinas de la rayuela están vigentes, y, y bueno, podríamos hacer algún trabajo en algún momento. Pero ahora estoy abocadísima al tema de, de, de la compañía, así que, este, no me queda mucho tiempo para, para poder, este, ensayar y hacer, este, otro tipo de trabajo. Lleva mucho, mucho tiempo en nuestro país, hay mucha burocracia, este, y es difícil, este, enfrentar el día a día sin que no haya esposo. Bueno, en todos lados, pero acá, especialmente, hay un modus operandi un poco, un poco así, raro. Pero bueno, en la rayuela también es otro, es otro lugar que ocupa, este, parte de, de mi alma, claro que sí. Y, y bueno, volviendo a este presente, ¿no? Ya, 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 y ya terminando, eh, ya nombrabas algo del futuro, pero antes de, de preguntarte sobre el futuro, te queremos hacer una última pregunta que tiene que ver con un espacio donde, donde hemos tenido la, la suerte, no, no de, no de interactuar al mismo tiempo, pero que es la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, donde estás dirigiendo, como decías antes, hace cinco años, y yo tuve la suerte de montar una pieza que se llama Versus 0.2 en el 2012, trabajando casi tres meses con ellos, en el momento que la compañía pasaba de ser una compañía pequeña a, a tener todos los bailarines que tiene ahora, y, y bueno, fue una experiencia súper potente, ¿no? Tanto, tanto el montaje como, como las representaciones, y, siendo una institución oficial, como hablabas hace un rato, es una compañía que, que gratuitamente ofrece sus funciones dentro del país, que, que lo único que tiene que, que asumir la ciudad o el teatro es, es, es movilizar al equipo, lo cual es algo extraño y a la vez generoso, ¿no? Que tiene, que tiene la compañía, ha tenido por momentos direcciones colegiadas y, como hablábamos antes, por, por concurso, eh, has accedido junto a Lorena a, 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 a la dirección. Y preguntarte, bueno, dentro de, obviamente, ¿no? Sí. Sí, nombraste brevemente el tema de la, de la pandemia, pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se, se, se adaptaron a, a las actividades, eh, ya que para usted fue casi un año en el cual no, no pudieron ni ensayar en persona y demás, eh, y, y cómo, 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 cómo se adaptaron a esta, a esta realidad. Antes hablábamos de las clases con los niños, ¿no? Y, ¿cómo sería con la compañía nacional? Bueno, este, nosotros nos manejamos como, este, viene haciéndolo la mayor parte del mundo, o sea, la virtualidad llegó para quedarse, una modalidad que no la teníamos que, como se tiene que instalar ahora, y hay que buscar, este, la posibilidad técnica, tecnológica, que nos siga acompañando, ir creciendo en tecnología y en posibilidades para que esta virtualidad, este, eh, siga existiendo porque hizo que, este, estando dentro de las casas, los bailarines tomaban las clases, las clases, cada uno en su hogar, este, impartidas por los docentes, cada uno en su hogar, este, las clases no se interrumpieron, se siguieron trabajando, como así también algunos trabajos coreográficos, eh, interesantísimos, trabajamos con CEPRODAC México, con Marco Antonio Silva, que hicimos una triangulación, un coreógrafo cubano, una propuesta mexicana y bailarines argentinos, y así salió el proyecto MUTE, un proyecto muy lindo que quedó registrado en, este, en imágenes de, de video muy, 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 muy bellas, este, surgió también la posibilidad de seguir trabajando, como lo viene haciendo la compañía, con otras instituciones, a nivel de formación, también, también, y una de nuestras intérpretes, Victoria Hidalgo, trabajó, expo fundadora también de la compañía, trabajó con, eh, un grupo juvenil, este, de un, este, lugar cercano a Capital Federal, un grupo muy lindo de, de San Martín, este, y trabajó, eh, la poética de Antonín Artaud, este, en, en, con música de, un, este, músico argentino destacadísimo, del nacionalismo musical argentino, como es Espinastera, este, y dejó un trabajo hermoso en registros de imágenes que se llamó Noche Trémula. Entonces, este, bueno, eh, digamos, hubo varios trabajos que se hicieron puertas adentro. Es difícil, las clases rompieron la privacidad, entraron, invadieron las casas de forma, así, abrupta, este, y bueno, y si bien se trató con mucha delicadeza todo el tema de, 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 de lo que pasaba en la privacidad de cada casa, este, eh, bueno, eh, no importa, eso hizo que, este, tuvieran, hablara de la, de la bondad de, de, de los intérpretes en cuanto a tomar las clases, y en cuanto también a disponer de, 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 de sus espacios de, de casa, porque cada uno vivía con familia, eh, tenía que compartir, este, la virtualidad con sus niños que iban a la escuela, bueno, este, o con los trabajos de sus parejas. Entonces, fue complejo, pero no imposible. Entonces, hoy vamos a tener, a lo mejor, en un principio de reinserción, todavía no estamos haciendo presencialidad, la modalidad híbrido. Entonces, estarán algunos bailarinas, o algunos bailarines que por diversas razones de salud, o de contexto, de lo que fuere, no pueden ir, siguiendo tomar las clases, pudiendo tomar las clases desde sus casas, y después, este, creo que prontamente iremos a, 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 a nuestros espacios de danza con una modalidad que se llama burbuja. Entonces, un grupo estará en un salón, otro grupo en otro, se verán virtualmente, este, por un tema de protocolos, por si alguien se contagia y tenemos que hablar de este grupo. Y bueno, iremos de poco a poco ensayando y viendo qué es lo que pasa. Este, esto es algo que, yo creo que uno, lo hablaba el otro día con unos coreógrafos franceses que ahora van a trabajar, si Dios quiere, con nosotros, la compañía Cinecuanon. Este, en octubre, digo, si Dios quiere, porque no sabemos cómo van a estar nuestras fronteras, cómo va a estar nuestra situación con este tema, para, para poder invitar a estos, este, artistas que pidieron trabajar con la compañía. Y, este, bueno, y ahí veremos cómo empezamos otra vez a construir el, el espacio, digamos así, de, de coreografía, ¿no? Este, y de ensayos. Y el tema de la presencialidad toda. Nadie vuelve, como les decía a ellos, nadie vuelve igual. Este, y si volvés igual, bueno, creo que tenés que pagar mucha terapia para cuestionarte dónde estás parado, porque, este, esto fue un, un sacudón existencial. Este, y en muchos casos, este, ayudó a crecer muchísimo, y en otros casos, este, todavía hay gente que está metida un poco en el pozo, y hay que sacarle miedos, hay que, este, bueno, transitar duelos, porque hay personas que perdieron a seres queridos, y los duelos sabemos que te llevan como un año para, para restablecerte. Así que, este, hay gente que viene llena de energía, te diría, desbordada. Entonces, este, bueno, hay que, hay que calmar. Este, y, bueno, no sé con qué nos vamos a encontrar. Creo que va a ser difícil, este, volver a la presencialidad. Este, pero, bueno, en lo personal, soy una directora que tengo mi terapia semanal para, para hablar de la compañía, y poner en orden un poco mis pensamientos, mis sentires, este, y seguir aprendiendo junto con, con todo el staff, que como digo, eso creo, eso sí quiero decirlo, y que quede, nuestra dirección no está arriba, o sea, no es una dirección verticalista. Es una dirección que presentó un proyecto de la teoría de los conjuntos, ¿no? Los famosos conjuntos del diagrama de Ben. Entonces, hay un área que es el área artística, otra que es el área técnica, y otra que es el área administrativa. Todas esas áreas integran las TNDC, y en esa intersección de áreas, área artística técnica, técnica administrativa, artística técnica, en fin, este, que se relacionan unas con otras, en el medio chiquitito está la dirección. Entonces, como directoras, tratamos de estar en el medio, ni arriba, ni abajo, ni al costado, pero al estar en el medio, y sabiendo que esas áreas te circundan, uno tiene que latir permanentemente, como el corazón, para que las cosas sigan saliendo adelante. Así que, es este, en eso se basa, admiro a los grandes directores, que pueden ser grandes coreógrafos, grandes directores, que tienen unas instituciones que, bueno, que salen adelante con todos. La realidad es, este, es encontrarnos con Lorena en el día a día, con muchas ganas, y a veces, este, pocos recursos, este, y bueno, con las limitaciones que tenemos. No sé si vamos a este, o sea, si uno quedará con una, como una directora brillante, no, no, no creo así, creo que brillantes son otras directoras, otros directores, pero sí creo que, este, quedaremos como directoras que agarramos los remos, remangamos las mangas, y ahí nos tiramos al agua, y en el bote, y vamos, y tratamos de llevar a todos y a todas a buen puerto. Eso, sin ninguna duda. Así que, bueno, pudimos y podemos remar todos juntos, y todas juntas, y, y bueno, y, este, afrontar desafíos. Eso, créeme que es así. Así que este va a ser un desafío grande, el tema de la presencialidad, este, pero, bueno, este, vamos a, vamos a salir, estoy, estoy segurísima. Vamos a empezar de nuevo desde buenos lugares, claro que sí. Sí, no, es, es, es muy, muy, muy nutritivo lo que nos acabas de compartir, y, y este, este concepto de estar en el centro, ¿no? De estar, de estar en el, en el lugar del nosotros, ¿no? Y, y de lo, y de lo que tiene que ver con tu, una filosofía muy, muy tuya, que tengo la suerte de conocerte, que también te admiro mucho, que es el trabajo y el esfuerzo en colectivos, ¿no? Eh, desde el radicalismo. Eh, y, y, y bueno, un poco nos has contado, ¿no? Lo que nos espera en el 21, que está lleno de, está lleno de, digamos, de incertezas para, para todas y para todos, ¿no? Nosotros también hemos vuelto hace muy poquito a ensayar, eh, y es toda una experiencia reencontrarse, ¿no? Con esto de los horarios, y otra vez volver a, a salir temprano de casa, y llegar a la noche a cenar, ¿no? Esta, esta vida que hemos llevado tantos años, eh, vos muchísimos años más también, y, y con viajes, y, y al final, al final, eh, concuerdo contigo en que lo, en que lo grupal y lo colectivo es más fuerte que lo individual, y ojalá que, que podamos, aunque, porque todo esto no terminó todavía, por tanto, eh, aprender aún no podemos, porque ha de acabar primero para que podamos, eh, reflexionar y entender qué nos pasó, ah, pero, como decía antes, es muy nutritivo escucharte, eh, eh, tener ese, ese planteo y ese lugar, eh, con, con un proyecto tan, tan complejo y tan, tan, eh, multifacético como es el de la Compañía Nacional, ¿no? Eh, bueno, eh, mira, eh, quiero aclarar al público, al público todo, que la Compañía Nacional de Danza Contemporánea es un organismo dependiente del Ministerio de Cultura de Nación de nuestro país, este, y que bueno, que, eh, digamos, tiene, eh, eh, algo que es maravilloso, que, que todo el tema de las funciones, el tema de, eh, poder llevar las clases, las aulas, las capacitaciones, este, lo hace en forma absolutamente gratuita, todas las funciones de la Compañía son gratuitas, y si por ahí, eh, hay coreógrafos, bailarines, bailarinas que viajen a la Argentina, eh, se, se les puede, eh, invitar para que, por supuesto, este, presencien las clases, o quizá en algunos momentos incluso lleguen a participar, pero, este, puedan ver las actividades de los nueve organismos que integran, este, la DENOE, que es la Dirección Nacional de Organismos Estables, que son realmente organismos de excelencia, tal vez, esta Sinfónica Nacional, el Coro Polifónico Nacional, el Ballet Folclórico Nacional, el Coro de Niños, la Conajo, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, la Orquesta Juan de Dios Filiberto, mirá si no habrá cosas maravillosas, como, este, la Orquesta de Ciegos, la banda, ¿no? Sinfónica Nacional de Ciegos, o sea, hay, este, un montón de actividades maravillosas, este, que, bueno, pueden ver en nuestro país, si, 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 si ya volvemos a, a tener funciones, este, que creo que sí, este, y bueno, y pueden acceder sin pagar, y eso es algo que, este, no se da en muchos países, vos que sos un hombre de mundo, lo sabés, este, y Argentina, que tiene miles, miles de defectos, en eso sigue siendo, este, maravilloso el hecho del acceso, este, a, a la cultura, y, y en espacios realmente muy, muy buenos, y con muy buenos artistas, en forma gratuita, entonces, bueno, como instituciones, como bien dijiste vos, de formación, a donde también son gratuitas, o sea, el Teatro Colón, institución, cual me formé, este, no tuvo costos, y vos si querés entrar a escuelas de importancia, de relevancia mundial, en otros países, tienes que pagar, entonces, bueno, este, eso lo tenemos que seguir defendiendo, ¿no? Este, y, y, bueno, la mejor forma de defenderlo es, este, sostener estos organismos, con artistas que, que, que puedan desempeñarse bien en sus cargos, y, 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 bueno, y seguir trabajando, es como una antorcha que te van pasando la posta, lo que hay que hacer es correr, con la tea, viste, y después encender, si no los juegos no se hacen, este, así que, bueno, nos tocó, como decimos, Berlino, le digo, agarramos la antorcha, correr, tenemos que encender la tea, este, Ojalá que sigamos corriendo juntos, ¿no, Marga? Y, y, y sobre todo eso, que somos muchos los que estamos corriendo, y que no nos olvidemos, eh, que esto que, esto que estamos viviendo toda, en este momento, todas las, todas las sociedades, ¿no?, de, de novedad, eh, no es individual, es individual, pero a la vez es colectivo, y que no nos olvidemos de esto que estás nombrando, ¿no?, de, de la generosidad, de lo colectivo, y de este espacio de, de ofrecer, para, para recibir desde, 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 desde nuevos lugares de generosidad, creo que es importante. Bueno, Marga. Así que, bueno, también, te fuiste, o sea, se atiende, ni vos lo sabés, porque lo viviste, está bien que vos sos argentino, coreógrafo reconocido, y, bueno, fuiste convocado para tu obra Versus, este, pero que si hay otras personas que les interesa, por ejemplo, nosotros estuvimos, este, eh, también relacionados con España, este, con Daniel Abreu, que vino, este, a través de un programa que se llama Partido y Compartido, que lo abrimos para, este, en forma internacional, y con Igor Calonge, o sea, en dos oportunidades abrimos nosotras como directoras el Partido y Compartido, que es compartir escena con, este, coreógrafos locales, también con coreógrafos internacionales. Entonces, bueno, este, los presupuestos que tenemos son pocos, pero, este, tratamos de hacer trabajos que puedan y nos ayuden a estar vinculados con otras, con otras, este, compañías internacionales. Sí, por eso, si, 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 si la gente que está escuchando bailarines o coreógrafos, o bailarines y coreógrafos, tanto de Argentina como de otros países, quieren acercarse, yo puedo dar fe también de que la Compañía Nacional es un espacio absolutamente amable, y que no solamente por, por Lorena y por Marga, ¿no? O sea, los integrantes también y que, y que están abiertos a, a, a recibir propuestas y abrir, abrir sus formaciones y que no duden en, en hacerlo. Nosotros después vamos a, en, cuando colguemos este podcast, vamos a poner ahí la, la, este, los links de la compañía para que la gente pueda estar, pueda estar al tanto de, de su, de sus trabajos y sus... Sí, y sabes que, claro, pueden también, o sea, nosotros durante pandemia estuvimos haciendo todo un programa, este, como de archivo histórico de la compañía, entonces estamos, ahora justo te convocamos a ti también, para, para tener, este, digamos, este, tú, eh, digamos, tenerte haciendo referencia a la obra, ¿no? Tenerte en registro, y lo hemos hecho un trabajo de hormiga, buscando a todos los, este, coreógrafos y coreógrafas que participaron durante 12 años en, este, junto con la compañía, y dejar todo un registro de archivo para, este, de archivo coreográfico, y lo brindamos al público. O sea que, durante la pandemia estuvimos mostrando las funciones, estuvimos mostrando el material coreográfico, el material fílmico que hay, este, procesos de ensayo, así que quienes tienen espíritu inquieto y quieren ver, ahora empezamos de nuevo a subir, este, este tipo de información para que se puedan acercar y ver de qué se trata. Porque, bueno, no tenemos lamentablemente una, este, a ver, una estructura, ¿sí? De un dominio, vamos a decir así, en redes, este, a la altura de lo que ameritaría para una compañía nacional. Pero algo de material hay y eso somos generosos y lo vamos a brindar, por supuesto. Así que, así nos conocen un poquito más, ¿eh? Así nos vamos conociendo. Bueno, Marga, un placer, un placer que hayas compartido una partecita de tu, de tu, de tu extensa y profunda y absolutamente fantástica experiencia en este mundo de la danza, y esperamos que, que esta, esta situación, eh, nos vaya permitiendo volver a reencontrarnos en persona y volver a, a ver al escenario y, y a, y a estar con más gente moviéndonos, que es, es algo que tanto vos como yo sabemos que es maravilloso. Sí, claro que sí, y bueno, este, y te esperamos, por supuesto, este, a vos también, este, acá en Buenos Aires, y bueno, este, te agradezco yo a vos este espacio que, que, bueno, a través de mi persona, un poco, este, me sentí un poco abrumada porque no, no soy tanto, tanto de hablar de las cosas mías, de, 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 de cómo fueron mis, tanto mi formación o algo que generalmente, bueno, me gusta hablar mucho más y es que es lo que debo de hacer de la compañía, este, pero bueno, transitar esos espacios, este, te hacen ver que muchas veces quienes ocupamos, bueno, este, ni que hablar, lo que hubiese sido hablar de Lorena, con su trayectoria como bailarina y productora en danza, pero bueno, este, nos hace, este, saber un poco que, este, en algunos casos, como el mío, este, no sé, soy, en el estudio y en la compañía soy la misma Margarita, y en, en la vida diaria también, y, este, y, y bueno, le debo mucho de lo que tengo a mi familia, este, y, y, este, y a toda la gente, digamos así, que, que fue, que fui conociendo a través de la danza, que me hizo tener amigos, este, gente queridísima, y, este, y que me hace seguir, este, aprendiendo, y eso, eso es lo que que me encanta, me encanta aprender, me encanta ser alumna, y, este, y, y, y me gusta, me gusta, me gusta conocer, este, personas que, que enriquezcan, y cuando, y, 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 y presentarlas, o sea, si yo conozco a alguien, voy a la compañía y digo, conocí, bueno, por ejemplo, Antonio Najarro, que fue el, 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 el director saliente del, este, del Ballet Nacional de España, vino al, al, este, al ensayo de la compañía, con todos los bailarines, cuando la compañía nos visitó, y fue muy gracioso, porque vio al principio, este, a la compañía nacional, este, de danza contemporánea, y después al Ballet Politérico Nacional, así que Antonio estuvo todo un día en el edificio, este, con todos esos bailarines maravillosos, y, este, y cambiamos información, y hoy en día, le hice, también, este, le mandé muchas veces materiales del, del contemporáneo, y, este, y estamos en diálogo, entonces, bueno, eso es lindo, toda esa, esa, esa fusión, eso de, no sentirse que, si no, uno se cierra en el núcleo de bailarines contemporáneos, y, 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 no, es bueno ser plural, este, respetarnos en los distintos estilos que uno se manifieste, y, 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 y seguir creciendo. Para mí, creo que eso es importante, y no quedarse, guardar información, eso es, es muy feo, este, hay que, hay que ser participativo, creo yo, ¿no? Este, que muchos sepan mucho, eso es, para mí, este, también una forma de, de, un valor, ¿no? La educación, la educación es, la educación y la enseñanza y el aprender, eso es, es invalorable. Así que, bueno, este, de eso se trata, y te agradezco mucho, 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 Sebastián, este, esta oportunidad de, de poder darnos a, a seguir conociendo a la compañía, y, este, y bueno, y de también, este, presentarme en sociedad. Bueno, no, a vos, un placer, un honor. Estuvimos con Margarita Fernández, directora de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Argentina, en el séptimo podcast del Barcelona International Dance Exchange. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.